Y para qué pensarla tanto chiquitita Te ves muy bonita hoy Digo por si nadie Aún no te lo ha dicho Te ves muy bonita así Y lo que te pones Combina perfecto con tus ojos Los más hermosos, los que me tienen loco ¿Quién es ese? No sé qué ¿Qué me pone? No sé cómo Y hay que mencionar también Tienes la sonrisa más bonita Que me gusta y no sé cuándo Y si lo sabes ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué pensarla tanto? ¿Qué echa la copa, Emma? ¡Copa, cojón! ¡Copa, Dani! Te ves muy bonita hoy Pero de mi mano Deberás ser doble Te ves muy bonita así Y lo que te pones Combina perfecto con tus ojos Los más hermosos, los más hermosos Los que me tienen loco ¿Quién es ese? No sé qué ¿Qué me pone? No sé cómo Y hay que mencionar también Tienes la sonrisa más bonita Que me gusta no sé cuándo Y si lo sabes ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué pensarla tanto? ¡Oh, gracias! Primo Chilo Y fueron a Zeta Music Gracias a Gabela Gracias a tu corazón ¡Muchas gracias! ¡Oh!